Bienestar Universitario invita a todos los gran colombianos para que se vinculen a las actividades y talleres que tenemos preparados para aportar a tu desarrollo físico, emocional, artístico y cultural. Pensando en tu formación integral, abrimos el camino para tu bienestar a través de diversas disciplinas. El área cultural contribuye y canaliza tu talento. Allí podrás encontrar talleres de danza folclórica, contemporánea, urbana, ballet y árabe. Danza Árabe es un espacio que nos ofrece la universidad para conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Aprender sobre nuevas culturas, la cultura oriental, disociar nuestro cuerpo, meditar, conectarnos con la tierra, con el universo y las personas. Los invito para que se inscriban tanto hombres como mujeres. Hola, mi nombre es Sergio Esteban Durán Gutiérrez, tengo 17 años de edad, estudio medios audiovisuales acá en el Politécnico Orán Colombiano. Bueno, como ven, esta es la clase de danza folclórica. Estoy aquí porque la verdad es lo que me fascina, porque cada día podemos aprender más y es algo más, no solo un hobby, sino una profesión aparte de lo que estoy ejerciendo aquí. Entonces creo que es fundamental no solo el hecho de la corporalidad, sino también la expresión corporal. Gracias. Si eres estudiante presencial, virtual, egresado, docente o administrativo, te esperamos en nuestros talleres. Desde Bienestar estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida.